Vamos a la bienvenida de parte a Azul Directa, ahora sí arrancando ya habíamos dado la explicación ahí del retraso del partido ahora sí estamos dispuestos a arrancar esta noche antes, 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 obviamente vamos a saludar a la gente de UMA Botines que nos acompaña durante todas estas transmisiones espectaculares de la Liga FOMET UMA Botines, Botines, podéis encontrar Botines para Fuchal para césped sintético y natural amplia variedad en calidad de Botines digamos profesional en UMA Botines marcas Adidas, Nike, Joma, Kelme, Muniz, Mizuno todas las que vos quieras conseguir las encontrás y en Instagram podés ver los catálogos en arroba UMA Botines si lo querés consultar 3644-383010 3644-383010 lo podés encontrar, envíos a todos lados así que no pierdas el tiempo y lo buscas ya me apresuré, así que te voy a decir a ver, ¿se escucha bien? eh, Cevita ¿cómo estás, Seba? ¿se escucha bien? ¿se ve bien, Seba? anda diciéndome eh, ¿qué manda por ahí? Víctor Carmona un saludo muy grande que lo está esperando el partido también eh, me parece que no arrancamos todavía, eh son las 10 y 31 de lujo dice Rodrigo ah, Rodrigo viejo Rodrigo me olvidé de contestarte lo último en realidad eh, estuve con muchos con muchos temas pero ya estoy, eh estamos de nuevo terminamos de rendir terminamos todo así que la vuelta a la actividad espero que ahora la pasen de 10 eh, estamos en la cancha de Fontana de 15 muy bien, ahí está esa es la que va, gracias a toda la gente que se va sumando y no va dando la devolución otra vez no está el árbitro para mí que ahí está, ahí está eh, Rodrigo adirá ¿quién es el árbitro? ¿quiénes son los árbitros hoy? esperando el partido laburando ¿qué laburación? después nos vamos a hacer una entrevista ya que creo que es uno de los jugadores también que ha pasado por varios clubes ahora si te digo clubes importantes de relativo pero actual jugador de la murga Seba seguro que tiene muchas cosas para compartir Nico y Cris exactamente Rodrigo has acertado te ganaste un hilado te ganaste tres hamburguesas por 100 pesos acá en la esquina de Fontana tiene que aparecer nomás y te llevas el premio principal eh, bueno Santa Inés contra San Martín dos presentes distintos en cuanto al duelo de cuarto de final hoy se encuentran en semis Santa Inés no ha pasado sobresaltos a ganar su serie por 8-2 y el conjunto de San Martín ha tenido que sufrir hasta los penales contra la rotonda el gran equipo de la rotonda se quedó a nada creo que se quedó a 3 minutos de pegar el batacazo ese batacazo que que se da a veces yo siempre dije que los duelos en el medio puede pasar a cualquier cosa pero el segundo contra el noveno el noveno siempre complica eso es algo que pasa siempre decirle a los perros que eran décimos así que un lujo va a transmitir el partido Dream Team y seguramente sí seguramente seguramente ¿me tiene el compromiso un video? sí vamos a estar el viernes ¿no? viernes a las 11 siempre que no se alargue de más vamos a estar ahí llega la gente en los perros que está full esperando su partido un compromiso que es para alquilar balcones vamos a meterlo en este partido hoy hicimos la encuesta voy a entrar a borrar acá en Instagram la encuesta de Ever contra John ganó el duelo de Ever pero es uno de los jugadores revelación de la división B Ever me ha gustado mucho el torneo de Ever esto no desmerece el trabajo que viene haciendo John obviamente creo que los dos equipos comenzaron muy muy parecido un buen comienzo un gran arranque San Martín que hasta los últimos puestos estuvo ahí en zona de clasificación directa y ha aflojado un poquito al final lo mismo Santa Inés ha aflojado al final creo que ya cuando vio que se le iba el colectivo del ascenso directo fue acomodándose ya guardando lo mejor para el final haciendo un poquito de recambios también probando jugadores y hoy lo tiene en esta oportunidad bueno vamos a ver San Martín ahora sí ya tanto preámbulo estamos en vivo desde la ciudad de Fontana va a arrancar gran encuentro pero te digo la verdad gran 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 encuentro San Martín que va a formar con Ever con Mati con Navus con Edu Santa Inés que va a formar con John con Ezequiel Sánchez con Marce Morales y con Claudio Morales y completa Juan Camargo ahora sí mete para adelante John tiene media descorta no tiene media bastante larga de hecho no se le ve a Rodríguez Rodríguez a John ahora sí pelota por la derecha va a salir ese Sánchez primera pelota que va a ser en posición de Santa Inés ahí está arrancando Morales parece Sánchez un equipo con bastante individualidades vamos a ver cómo conviven en la cancha ahí está la primera pelota que tocaba Marce termina perdiendo y ahora en la contra va a meter Juan por la derecha a mención que metía ahora Fred bueno se ve se ve muy claro ya por lo menos en la primera pelota que cuando la reciba Marce Morales no sólo va a tener la marca personal sino que va a tener ayuda desde los costados ya te voy comentando que ese va a ser el primer duelo de la noche vamos a ver cuál va a ser el segundo se rompe Claudio por la izquierda ya iremos viéndolo Claudio Morales baja Cabargo ahí arranca Juan ya le apuran para que va a ser la venta de la cancha ya pasa Claudio arranca por la izquierda la marca es de pelota por la derecha ese Sánchez atención muy individual de los jugadores de Santa Iglesia sin embargo como le digo así lo hace funcionar es interesantísimo pelota por la derecha Fede para Edu 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 un puntazo bueno la marca vendiendo hamburguesas oh no hace envío para acá Seba sería un golazo pelota pasada salta Juan y va a arrancar desde el arco el conjunto de Santa Iglesia el coletiero desde el fondo con Sánchez arranca ese Sánchez toca y busca aguanta bien Marce Marce que va la marca personal es en este caso de Fede Fede que descarga Juan Camargo Juan que levanta a ver esta ese ese que descarga Juan Juan traslada Juan mete por la derecha roba ahora San Martín y son dos contra uno ya se recupera pero termina sacando remate Fede y John Giraldo volando la primera pelota difícil abajo conceptual atajada de John fue yendo bien abajo y avisa San Martín el duelo que ya se va viendo ya todos los duelos empezó que remate goool fe goool de San Martín lo hizo Fede lo hizo Fede comienza ganando pegando el primer golpe San Martín no me avisaron que no saqué la publicidad perdón 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 la gente que no saqué la publicidad gana ya Martín 1-0 ahora está Marce mete por la izquierda Claudio y tapa Eder ya estábamos viendo el duelo individual de arqueros disculpenme que me olvidé con la publicidad ahora sí Juan Juan doble marca para Marce gana ese a las manos para que salga saliendo salga Eder por la derecha arranca San Martín mete el cambio de marcha puede ser Agus Agus contra John Agus John Giraldo fuerte abajo atención con la defensa de San Martín en este caso no puede acomodarse para defender y John salvando en segunda oportunidad nada que hacer en el gol de frente Fede acomodando la pelota contra un palo la baja bien Juan Fede de nuevo Fede y la va perdiendo Fede el remate de Juan la importancia la importancia no perder de no perder la pelota de contra de terminar la jugada yo creo que arrancó con más concentración San Martín en este caso pone el partido a favor y se va a reservar a defenderlo a Morales ahí está el otro Morales que es Claudio Claudio que mete filtrada ese Sánchez Sánchez se salta la banca falta de Juan y qué linda chance para que se meta en partido Claudio va 3 de Marce hoy dice Víctor recién leado la contestación ahí está Marce de frente está ese Sánchez se debe poner una fichita Sánchez pero para mí va el arco atención el remate arco palo fuera descuidó el primer palo creo que ya estaba calculado le pegó un poquito mordido y ya la va a reponer la pelota San Martín 15 minutos tenemos para que termine la primera parte recién empezamos la pierde con Morales arranca atención Claudio no tiene que perder la paciencia Santa Inés pelota para atrás Ever la baja pedida Aus Ever por el medio pelota que pasa aguante John con Y dice Balito que haces como va ese corte de puente pelota por la izquierda gana viene la atención Marce y le saca la falta antes y le saca la falta y ha amonestado en esta primera pelota Fede era para cortar y vamos a notarla entre las entre las jugadas polémicas otra marita para 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 Ever también no al 5 vi que mostró tres veces la marita no entendí bien al 14 y al 5 a Fede y a Edu por las dudas bueno después lo repasaremos va ese Sánchez está Claudio Alberto ese es el Claudio perdón el remate era de Marce 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 de nuevo y ahora las faltas de Marce en ataque otra polémica ¿no? esta por ahí no tanto pelotazo para él no la pudo parar la quiso parar con la derecha cuando era por la izquierda con la izquierda vamos a hacer un paso a paso mañana para que sea la reja para que no se escapen es para que no 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 roben la pelota Claudio para adelante Claudio nuevo pelota para ese Sánchez que tiene ganas ese buen remate contra la Ever y va a hacer Luis San Martín 13 minutos para que termine la primera parte tenemos tenemos para todo cada jugada interesante esa pelota nunca me gustó pelota que termina siendo muy provechosa irónicamente esa pelota incontrolable es complicadísima para tu delantero Ever ahí está Ever mete filtrada atención arriesgando y termina robando ahora sí Marce Marce que aguanta descarga con Camargo Camargo para Marce ahí está la marca está molestado Marce la cambia para ese Sánchez ese donde tiene espacio le pega ese termina quedando incómoda y vuelve para Claudio Claudio piensa mira busca por ahora nada Juan Camargo pelota para Santa Inés que está en desventaja mete para Sánchez pierde la paciencia algo que no tiene que pasar habiendo pasado recién 8 minutos gana San Martín sale Juan el cambio al banco es realísimo Edu adelante esperando el bochazo aunque ya sacó casi provecho anteriormente se va me va a mandar el hamburgueso no pelota para San Martín la primera la primera mirada mala de Marce Morales temprano ahora me estoy metiendo mucha presión también por ahí a Santa Inés el partido recién comienza pelota para de ver semifinales de playoff en vivo desde la ciudad de Fontana nada arranca desde el fondo Santa Inés partido cuesta arriba para Santa Inés ahí va a meter de nuevo para que salga John Giraldo ese es San Gilles ahí está el C no hay cambios en ningún equipo todavía Claudio ahí está Morales arranca Morales la marca de Edu Edu amonestado si mal no me dijo mi compañero el joven Rodríguez las pierde Morales y a atención que arranca por la izquierda va Agus 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 para el otro lado y Juan que no llega Juan que no llega igual toca el defensor bueno eso hace que sea más comprensible que no haya llegado ahora más mucho más claro la de San Martín obviamente de contra está agazapado no tiene ningún tipo de atención que casi que en la misma fórmula saca el remate Edu capa John no le tiene miedo al juego cerrado San Martín está construyendo el castellito ladrillo por ladrillo pero otra pasada salta Juan ojo la falta adelante la salida rápida con Camargo no tiene pase claro ya lo cierra Juan tiene que volver atrás vuelve atrás Juan perfecto ahí está Claudio Claudio que arranca la pide Juan gana Claudio en el medio está Marce falta de Agus cuántas faltas está teniendo San Martín 3 no se ve agradecemos también a la gente de JL Indumentarias el remate de Bárcere el rebote y Juan afuera le deseo a la gente de JL Indumentarias por acompañarnos en la transmisión y por proveernos también de impecables apreció que lo roba ese Sánchez 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 de mío y la falta fue antes y va a ser amonestado y ojo que no se va a ver quién es a quién es a Juan Juan Tontor tiro libre cuando quedan ocho minutos y medio un poquito más va Marce cuánta cuarta falta no se ve Marce Morales Alarco pero la barrera pensó que se desconcierta va Marce no y sale Eber rápido tira Eber el compromiso para Mati y la salida con Juan John ahí va John qué pasó ahora problemas con el tablero no con el hay un cambio frenó el partido para hacer un cambio ah que no sentido vamos el pelotazo del tiro de libro ¿no? pique va a ser para John Claudio Morales la marca es de Facu Claudio ojo Facu está frío se da vuelta Marce Marce por Juan ahora sigue acumulando tarjetas amarillas San Martín por ahora lo pueden neutralizar de a poquito a Marce pero queda una eternidad Marce para atrás John John va por la izquierda Juan Camargo empieza a jugar el reloj en contra por lo menos en este primer tiempo ¿no? el lateral que se va a hacer para San Martín ¿me ha sacado o no? pelota me ha sacado por la posición de los pies decía no por el el saque en sí Claudio Morales comanda el ataque Santa Igles gana San Martín por ahora Marce se da vuelta Marce sigue Marce en esta la termina ganando bien Mati gana Mati la falta le cobran y la amarilla para Claudio Morales se enoja Mati pero Mati no llegaba en eso se me hace te digo algo los jugadores de San Martín han hecho la tarea hay que ver cuánto le queda cuánto le dura hay que ver cuánto le dura pero han hecho la tarea al pie de la letra la reposición mete Facu le queda Fede con promesa para Fede ojo que pasó circa paso cerca la salida con Claudio Claudio la meta a ver en esta Marce se da vuelta Marce la pierde pero hasta que juega del piso finalmente Fede es quinta falta o no Pacuera San Juan es quinta falta casi previsible la quinta falta y bueno el avizor no si bueno ahora Camargo el arco ya tiene que dejar de pegarle armarse una jugadita y esperame que va Mate Mate contra John John tiene el jugador un poquito más adelantado minuto lo pide San Martín bien pedido bien pedido y ahora si vamos a irnos al minuto vamos a agradecer a la gente de JL indumentaria que nos acompaña con unas espectaculares gorras las cuales vamos a seguir trasladándolas por todo el país y a Uma Botines como siempre que nos acompañan las mejores transmisiones Uma Botines lo pueden encontrar arroba Uma Botines en el Instagram lindo partido excelente es un ajedrez de San Martín contra un poderío de Santa Inés que no le ha encontrado la vuelta todavía vamos a irnos a un descansito de 30 segundos de ánimos Llaman los árbitros vamos a volver después del minuto ¿cuánto está quedando? 5.43 ¿se vean, no? ¿se escucha bien? ¿está todo en orden? vayan diciéndome que hoy no me avisaron que no saqué el cartel de publicidad la salida que va a ser para San Martín me han sacado la gente los perros va a meter de nuevo John para Santa Inés ahí va para adelante roba ahora Fede Fede por la derecha busca la pared con Edu a ver Edu llega bien Edu la pelota filtrada atención que mete de nuevo un bombazo que desactiva la bomba Camargo pelota que termina siendo de Santa Inés el colectivero que va a reponer ahí ya juega con John Diraldo John por izquierda Claudio Claudio vuelta un poquito Alan vuelta un poquito Alan atención mete en el medio un saludo para Becho Pinedo que se suma a la transmisión estamos viendo la edición B o sea la tercera edición llega a meta por el Tano Chaco ahí va a salir de nuevo la pelota para Ever parece Ever Ever ganó el primer mini duelo por Instagram de votación pelota para Juan y yo la vi me jugó una mala pasada de la tercera dimensión pensé que se metía esa pelota casi me agarró un infarto va a meter Claudio Morales para Marce ahí está en espacio Marce eso es lo que va a buscar pero se apuró un poquito en esta la cancha también que atención que le va a quedar a Marce mete Facu Facu no Marce Marce ojo a la falta Amargo y no si se tiraba llegaba Marce se tiraba llegaba Marce se salva en esta recordamos que está en penalización San Martín que pasa si hay empate directo a penales directo a penales no hay tiempo para nada los otros llegaron un poquito tarde así que menos que menos estamos viviendo un duelo espectacular el 1 a 0 de San Martín trabajado duro trabado pero es un 1 a 0 con penalización corre ese Sánchez gala Morales por la izquierda sigue Claudio Claudio Vendigual pasa otro más el remate y no se la pierde ese Sánchez ahora sigue ahora si el partido está inclinado para Santa Inés alguien me va a decir el partido se gana con gol el giro de Mati Mati sigue Mati la cambia todo Edu Tentor al arco John Viralio Marce marcando territorio Edu al fondo ojo el empujón pelota que le va a quedar Morales mirá hasta dónde tuvo que bajar Marce perdiendo la paciencia ese Sánchez ojo a la falta Sánchez Ana bien con auspicio y con caño fea ahora Mati para Edu y al medio y al medio y John lo saca se equivoca en esta Edu al arco era era cuadrado no X pensó que era PES y era FIFA Edu de nuevo abajo con la falta los aplausos los aplausos y luego fe en eso Edu correcto tenía que pararlo bajarlo de Sibeles el lateral a San Martín lo que le conviene es que para un poquito el ritmo de partido ¿no? John Giraldo juega para Claudio Morales dos minutitos para irnos al descanso Claudio Morales contra Edu el torre está molestado busca la pared Marce busca la falta Marce está en penalización San Martín un minuto 44 va a quedar todavía otra no sé para quién pero a alguien le va a quedar va a jugar ahora del fondo San Martín mete mal gana ahora el jugador de Chapu minuto lo pide Santa Inés y perdí mi hijo hasta acá vamos a irnos al descanso de 30 segundos ya venimos volvemos a ver y volvemos con un minuto veintidós en el marcador en el reloj que ahora está haciendo veintidós y cincuenta y seis en toda la república, vamos a atacar tardísimo con el otro partido, Juan Camargo mete para Marce, Marce que la baja atención que está en penalización San Martín, pelotazo para Edu bajo la falta Edu, John Giraldo arranca John desde el fondo el bochazo le piden que sea por abajo pelota que lo hace el fondo Chapo que momento para debutar en Chapo Eber Eber que eso en otros en otras ligas te podrían cobrar cinco segundos, en esta novia mira como la bajó Edu, pero le quedó a Sánchez ojo la mano treinta y siete segundos, pelota para Camargo que estaba protestando y le quedó el rebote mete para adelante, ahí está Marce y tapa Eber falta de Marce Morales y se va a tomar una eternidad Eber sabe de esto va a sacar Chapo, va a meter para adelante pelotazo para Edu va a haber diez segundos a ver, dale, apura John que se te va John no lo va a hacer y bien vamos a irnos pero tenía diez segundos John eh bueno interesantísimo ya doy mi opinión del primer tiempo que quédense que es buena vamos a aprovechar el medio tiempo y vamos a mandar un saludo muy grande a quien nos siguen todas estas transmisiones apoyando del buen Fuchal vamos a mandar un saludo muy grande para Uma Botines Uma Botines podes encontrar las mejores marcas botines para Fuchal césped sintético y también para fútbol natural para césped natural amplia variedad y calidad en botines de gama profesional eh podes encontrar las marcas Adidas Nike Homa Kelme Múnich Mizuno lo podes encontrar todos los catálogos podes verlos en el Instagram la gente que está mirando síganlo a Uma Botines arroba Uma Botines en Instagram para que también nos siga apoyando con todas estas transmisiones si les gusta Fuchal si les gusta también toda la gama de botines pueden seguir arroba Uma Botines ahí lo podes encontrar también al 3644 383010 3644 383010 aprovechamos entonces este momento para mandar un saludo muy grande a la gente de JL Indumentaria en resistencia vos querés hacer tu camiseta sudadera todo lo que vos quieras buzos todo podes contactarte con JL Indumentaria buscálo en Instagram y también en Facebook JL Indumentaria sus saludos muy grandes gracias por las gorras JL ahora muestra la gorra bueno final del primer tiempo no es el partido esperado para Santa Inés yo creo que Santa Inés se esperó un partido más a ver queda mucho por decir Santa Inés esperó un partido más un partido que lo dejen jugar a Morales adelante a a Marce que lo dejen salir tranquilo a a Claudio y una de las dos cosas pasó lo dejaron salir tranquilo a Claudio pero atrás quería una constante marca Marce en ocasiones de a dos de a tres y tenían que hacer falta lo hicieron de hecho una falta que cortó un gol a ver ya había cortado ya el gol lo sabemos si Ever dejó de atajar en ese momento pero no tiene ningún tipo de problema en gastar sus amarillas en gastar sus faltas a San Martín hasta ahora lo ha hecho bien ha hecho todo lo que tenía que hacer frente a un legal que tiene muchas estrellas que tiene muchos jugadores buenos y bueno ahí está el partido en 1 a 0 no significa nada por ahora y a lo que pase ¿no? vamos a esperar que nos depare el segundo tiempo ¿qué onda dice? gracias por tanto a vos Gabriel tengo tu short que tengo a sortear todavía a ver cómo le fue en la radio a lo primero y principal también aprovechamos para decirle a toda la gente que se suscribe al canal de YouTube algo esencial y ya sacó la publicidad ya sacó la publicidad bueno se mantiene el 1 a 0 por ahora en el marcador Facu ¿me escuchás? Facu Gabriel ¿me escuchás? ¿se escuchó bien? ¿se ve bien? comentame eso ese Sánchez pelota para Santa Inés que está perdiendo por 1 a 0 Marce Morales ahora termina robando y sacando por adelante Lucas le termina regalando Camargo Santa Inés que no hizo cambio todavía Camargo Camargo la pierde pero conserva la posición de 10 dice gracias Gabriel Sánchez el remate Marce y no hay mano dice la contra ahora por la izquierda termina ganando bien San Martín ahí está el espacio remate y está Payón y está Payón el remate que era de Mati ahí va a meter Lucas a la mano de John y está Payón San Martín va a mover se le renuevan las faltas a San Martín y qué importante es para ellos para pararlo Marce mal sacado de nuevo la reproducción va a ser para que salga Santa Inés el colectivero que va a jugar y le arriesga a John y ahora la pelota va a ser para Mati Mati tiene espacio o no Mati la van a Camargo con falta a Notal en otra de las polémicas fue hombro con hombro puede ser le voy a dar la derecha no está bueno el tiro libre atención saca remate cerca pero es corner era Lucas el que intentaba ya se vienen los perros ya se viene buen turn por otro link pero mismo pelota para adelante la saca el remate no podría ahora Lucas pelota por la derecha ahí está Sánchez 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 Camargo al otro lado Sánchez gool de Santa ahora sí ahora sí ese Sánchez tenía la llave ese Sánchez tenía la llave y ahora estamos como empezamos estamos como empezamos el empate ahora sí buena saludos para los pibes espartano dice Iván frente un saludo muy grande para Iván que no está acá ahí va Camargo 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 uno en el camino cambiala que está Marce y remate afuera cambiala que está Marce pero está para adelante saludos a toda la gente de Espartanos esperemos esperemos que la final final no sea sábado porque el sábado primero del mes vamos a estar esperándome que viene Camargo 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 en el camino se le termina el espacio mete adelante y ahora 3 contra 2 y ahora gana el eje de la cancha Agus perfecto atención Agus Agus Pablo rebote le termina quedando Luka que no podía y ahora la contra conoce Sánchez Sánchez y tapa Edu esa tapada que vale con un gol y va de nuevo por la izquierda sigue Mati John no tengo micrófono así que me va a costar escuchar y de vuelta 1-1 ahora mete mal sacado con Mati que salvada de Juan y que jugador también Agus se sacó de una marca como si nada bueno la réplica de nuevo con el gran Claudio Morales toca por la derecha ahí está el medio Camargo ahora Marce es muy zurdo Marce gana el espacio igual atención remate y tapa Eber magnífico Eber le adivinó yo creo que le tenía que haber sacado la cabeza a Marce es para Santa Inés tenía que sacar la cabeza tenía que sacar la cabeza a ver saca Juan la contra que le va a quedar ahora a Agus que tira y recupera Claudio y ahora Santa Inés con la pelota con la tranquilidad de no estar perdiendo gana por Echela Claudio y ahora Agus sigue Agus 2 contra 3 descarga por este contado perfecto viene saliendo ahora Juan Juan que mete su entrada de memoria no va a llegar nadie John Sanchez ahora es Claudio Claudio que cambia ahí está Juan Camargo Juan busca la pared con Marce y Marce que le va a pegar Marce al arco bien tapa vamos bien sale Lucas Lucas contra ese son 2 contra 3 3 contra 2 atención que va a dar remate Agus John 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 le dice que no está para cualquiera pero los dos arquero dando un duelo muy pero muy digno es más que interesante el duelo de arquero hoy pero el juego está por todos lados y ahora Morales se va a enfrentar a Mati Claudio Claudio sigue Claudio mete Mati Claudio falta de Mati perfecto innecesario lejos 14 minutos van quedando dale John que se va el tiempo la salida Morales ahora está saliendo este Sánchez Claudio Claudio que mete Marce Marce se da vuelta ahí está el espacio Marce al arco y es un una cuestión de tiempo yo creo que es muy temprano para pedir minutos pero tiene que cambiar algo San Martino si no tarde o temprano se lo va a hacer Marce le está ganando y es algo que tiene que revisar urgente Santa Igles con un cambio no sé minuto no soy partidario del minuto tan temprano pero algo tiene que arreglar y Santa Igles tiene que arreglar la vuelta tiene que terminar la jugada porque una jugada que no termine como esa genera este tipo de cosas presión para Camargo no es zona de jugar Camargo ahí está Morales pero Claudio Santigui lo que tiene que hacer es terminar la jugada para bien o para mal John a ver John Juan Camargo Juan que levanta Eber Fede autor del gol de San Martín mete para adelante atención ataca y tapa John con el hombro magnífico y las contras ahora te quiero ver arranca Claudio Claudio la cambia para Camargo deja la que está Marce Camargo la deja corta haciendo magia y equilibrio después Marce y la defensa muy sacrificada de San Martín hace un esfuerzo más que físico para la marca la van a levantar para Morales buen pase para Sánchez tapa Eber y va Marce y va Marce gol de Santa Inés gol de Santa Inés ahora sí con el 2 a 1 Santa Inés lo va vuelta y la tranquilidad para el colectivero sacó el remate ese Sánchez anduvo bien en ese cambio tampoco no puede el lateral para Santa Inés que tiene ya la ventaja John Morales ahí está Claudio Claudio a ver cómo reacciona después de este golpe de San Martín ahí está Marce se da vuelta de nuevo Marce puede sacar el remate y tapa Eber el remate va Sánchez y ahora y ahora la pelota de nuevo para que salga por la izquierda chapo con suspenso no sé si iba largo pero atrás del pasado sale John mal sacado John va a jugar con ese Sánchez sale Santa Inés lo gana 2 a 1 la va cambiando para que salga Claudio Morales Claudio que gana Claudio que mete ahora es Marce se da vuelta le regala la zurda de nuevo darte cuenta Edu que es zurdo atención Sánchez ahí está ese tiene compromiso para Claudio Ever Ever Agus Agus que mete pelota que chapo chapo ahí está el espacio chapo que puede meter el centro después saca ese no quiere problemas nueve minutos cuarenta y siete segundos Juan Tentor pasada tensión puede bajarla bien recupera John recupera Santa Inés gana aire ahora sí va a meter de nuevo el pelotazo para Camargo la pelota que ya va a meter Camargo Sánchez Sánchez se da vuelta ese ayayayayayayayayayayay cerca pego y minuto lo pide Santa Inés vamos a irnos al minuto ya venimos Quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Vete por la izquierda Fede que le devuelve Segundo pase al arquero Correcto, el árbitro Atención, va a meter en Marce La baja con las manos No, la falta le terminan cobrando a Marce Que si no es la tercera Tercera o cuarta Para él, la personal Dale, que te cobran Para que termine ganando después ¿Tiene el remate? De nuevo la salida va a ser Para que termine ganando la Camargo Y arranca Santenez Se apura en esta Se apura en esta Sigue Santenez Camargo Por la derecha está Claudio Sigue Claudio Atención, Claudio por la izquierda Ahí está el espacio Claudio, dale Que se te quedan todos perfectos Claudio La pide Marce El pase Caño Que le terminó tendo a Marce Después Fede Contra el mundo Fede De izquierda está Chapo Lateral para San Martín Ya va saliendo Atención Faco Contra la Faco Con la falta Le terminan cobrando Va a tener el tiro libre San Martín Toca por delante Fede Mete al medio Chapo A la izquierda A la izquierda Tienes el pase Arremate Correr No, es Arfi Muy bien Va a reponer John Para Claudio Para Claudio Claudio Zona complicada Claudio No la ponen todavía Pelota para Marce Marce Mete al medio Pensaba que lo pegaba Y ahora Fede Y ahora Fede Mete Fede Busca a Chapo Chapo Ya se le hicieron Los espacios a Chapo Termina recuperando Igualmente Lo tenés a Paco Paco Muchazo Buena para Edu Buena Edu Buena chica John Sale John Pelota para el 73 Desde el fondo Claudio Morales Arranca Claudio Una de camino Va a tocar para Marce Le tiró un compromiso 5 minutos 17 Pide el minuto San Martín En buen momento Vamos En los 6 minutos Ya venimos ¡Vamos! Bueno, la reposición mayor de San Martín Volvemos, volvemos, volvemos Dale, ¿qué pasa? Ahí ya se repone, va a jugar ahora desde el fondo Ever Ever al medio Buena pelota de Agus, termina quedándole a Morales Mete para Claudio Falta Falta y tiene libre para Santa Inés El tiro libre para Marce Morales Y se va al arco Al arco, tapa el, al rebote de Sakaus Cuatro, treinta y cinco para el final Saca, bien Marce Ahora pelota por la derecha Sigue conservando de nuevo la pelota Santa Inés Pasan los segundos De nuevo la reposición va a ser para que salga San Martín A ver si llega en esta Mati Mati Sigue Mati Sale John Salida para Ever Mete Ever Hay espacio Sigue Agus Le termina regalando a Marce y Marce va Ahí tira para Marce, Marce, Marce para la derecha Claudio Claudio, Claudio Y Saka, bien Ever Claudio de nuevo, intenta un caño Ahora Juan, cambiarla Juan Perfecto para Fede Pero la presión está alta Mete, buena pared para Fede Dos contra dos Fede al medio Va dejando bien la pelota Mati Y la defensa de Camargo Pelota para adelante A ver Ya salió con Fede Fede que busca Buena pelota de Mati Para la izquierda De decisión Mete Juan Sale Santa Inés Dale que queda el 3-16 Va a meter ahora Morales Ahí está Claudio John John No entendí bien qué pasó Segundo pase O algo así A la olla Sale Juan La va bajando Camargo Que Saka Es para San Martín La va tirando para que salten todos Va a quedar la pelota Dentro de la cancha Va a ganar Marce Igual no saca provecho De los laterales San Martín Ahí va para atrás A ver en esta El remate La salida Que va a hacer de nuevo Para que vaya Juan Caralgo Tira Compromiso Que termina desactivando Marce Marce Buena pelota Atención Puede ser el remate Todavía no Y esa defensa Es feo Sacrificio de la defensa Dos minutos Ocho segundos Igual La ventaja la tiene Santa Inés Falta De Mati La ha molestado La salida con Claudio Para atrás Está Camargo Está Camargo Meta para Claudio Claudio Para Camargo Atención Puede presionar Agur Roba Agur Y ahora sí Pelota que la cambia El remate Corner Complicando Sede de Santa Y un final Para el infarto Mati Mati La presión es De Claudio Pelota Que termina quedando Fede Fede Que salga Lo mate Un minuto 14 Ahí va a meter De nuevo Salta John De Casas Gool Gool De Juan Contor Empata el partido San Martín Y ahora Dos a dos De la manera Creo yo Menos pensada De la manera Menos pensada Saca el empate Y San Martín Lo empata Una verdadera Lástima Para el colectiviero Santa Inés Mete Camargo El remate Pedro El pecho Nietzsche Con dos manos 30 segundos Apure John Apure John Cada gol De cabeza Es lo que menos Me iba a pensar En ese partido Marcia A ver si es el milagro Mete para Claudio Y Eber 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 Aus Apure Ahora en esta Y ahora Matilloro 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 Madera Defensa De Sánchez Tres segundos Sánchez Al arco Aplausos Para estos dos grandes equipos Aplausos Para estos dos grandes equipos Un partido Magnífico Hemos vivido Y ahora nos vamos A los penales Ahora nos vamos A los penales Y ahora Ya es cuestión ¿A qué hora vamos a terminar A las una? A las una Y es posible Bueno No hay ninguna sorpresa Los ganas para llegar En Santander Ya que Han hecho un solo cambio En todo el partido San Martín Se quedó con Fede Con Nauz Con Juan ¿No? Juan hizo el gol Eh no Con Mati Miráos De cabeza Juan Vamos que se vienen los perros Dice Franco Ya se vienen los perros Ya se viene Juan Alcantos ¿Dónde vamos? ¿Allá? Parece que no nos vamos allá Qué buen fútbol Dice Sebi Qué bueno Vamos hoy Gol de logro Insa dice De los perros El link de los perros Ya está Pero está gente esperando Tenemos media hora De retraso mínimo Atención El primer remate Se va GOOOOOOOL Gol Gol de San Martín Ahí va Marce Morales Marce contra Deber Marce contra Deber Gol de Marce Esto está 1-1 Ahora va Fede Ahí va Fede De San Martín Amargo Ahí va Mula Con la contra Deber Acomoda la pelota Ahora sí Tiene el segundo De San Martín Se va Mula Golazo 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 Atención Gol de San Martín Gol de Mate Mati Gol de San Martín Gol de San Martín Gol de San Martín El encargado Es Claudio Morales Es Claudio Morales Ahí va Claudio 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 Ataja Ever Ataja Ever Ataja Ever Gol de San Martín Y ha ganado San Martín Ha ganado San Martín Nosotros nos vamos Porque ya viene el partido Los perros Felicitaciones Vamos a saludar a la gente De UMA Botines UMA Botines Acompañándonos En las mejores transmisiones De Fuchal UMA Botines Podés encontrarlo En Instagram Todos los catálogos De UMA Simple Podés encontrarlo Como Arroba UMA Botines También Podés contactarlo Al 3644 3830 3644 3830 Lo podés encontrar Las mejores marcas Para hacer Botines para Fusal Césped sintético Y para Césped natural Amplia variedad Y calidad En botines Para Gama profesional Adidas Nike Juan Martiel Múnich Mizuno Vamos a irnos Porque ya arranca El siguiente partido Un saludo para todos Ya se vienen Ya se vienen Los perros Contra la juventud División de honor